Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y un viernes por la mañana más que vengo a traerles lo que les recetó el nutricionista informativo, una regordeta y gracienta morcilla de noticias. Este resumen de noticias de tecnología y noticias de gaming viene picantón picantón, con más filtraciones del Intel 12900K, otra filtración de la Radeon RX 6600 con precio incluido y también del rendimiento de la próxima Steam Deck. Además tenemos el bonus track con el final de la novela de Blizzard y una razón de por qué quizá nunca más tendremos un nuevo GTA. Quédense hasta el final que en un ratito ya quedan informados de todo lo importante que pasó en la semana. Así que no perdamos más tiempo y vamos a darle. Como sé que más de uno de ustedes no puede dormir porque no sabe si va a poder actualizar Windows 11 con su versión piratona de Windows 10, hoy el tío Edu Camps viene a salvarlos. En CD Key Offers van a poder encontrar bocha de keys de Windows 10 y de Office, además de juegos digitales con descuentos o gift cards con las que quedar bien con la vendí de la Jenny. Para conseguir una key de Windows 10 Pro OEM solo tenemos que o hacer clic en el link de la descripción o directamente escribirlo en este buscador. Una vez encontrado le damos a comprar y nos va a pedir crear una cuentita si no lo hicimos antes. En esta nueva pantalla van a poder canjear mi cabezón y venoso descuento, CR20. Al ponerlo ya van a obtener un 20% de descuento en la compra de su Windows 10, yo les recomiendo Paypal porque no tiene comisión. Una vez que terminen el pago van a encontrar la key que acaban de adquirir en su User Center. Mientras les muestro cómo se activa, les cuento que las keys de Windows 10 OEM se activan en un solo motherboard, por lo que pueden cambiar todo lo que quieran de su PC, que mientras sigan usando la misma placa madre, la key les va a funcionar y van a poder instalar Windows la cantidad de veces que quieran. Bueno loros, recuerden que si necesitan una key de Windows 10 para actualizar tranquilos a Windows 11 o cualquier software que necesiten, en CDK Offers lo tienen de taquito. Ahora sí, sigamos con el video. Arrancamos la morcilla con una muy buena para todos los gamers que están esperando este juego desde Battlefield 4. Si recuerdan, la semana pasada les conté que Battlefield 2042 anunciaba su retraso del 22 de Octubre al 19 de Noviembre. Bueno, esta semana DICE ha confirmado la fecha de la beta abierta, para los ansiosos que no pueden esperar. Comenzará el 6 y durará hasta el 9 de Octubre. Bueno pero ya todos ustedes conocen a Electronic Arts y saben que si hay algo que nunca va a cambiar son sus ganas de complicar las cosas. Si, porque la beta abierta se abrirá por fases, los que hayan reservado el juego o sean miembros de EA Play podrán jugar al título desde el 6 y el 7 de Octubre, pero todos los demás mortales podrán entrar recién el 8 de Octubre y ser la dama de compañía nocturna de todos los que hace dos días que vienen viciando a full. En pantalla les estoy dejando los requisitos chicos, para que no se tengan que comer bajando unos 100 GB de beta que no saben si les va a funcionar o no, siempre el tío Edu haciéndoles la segunda. Esta semana se filtraron unos datos interesantes con respecto a un nuevo desarrollo de Valve, es que la empresa de Gabe Newell estaría trabajando en unos lentes o gafas de realidad virtual con nombre en clave Deckard. El usuario de YouTube Brad Lynch encontró en el código del SteamVR referencias a este nombre en clave, y al cotejarlas con las últimas solicitudes de patentes de la compañía, logró comprobar que hablamos de unos elementos de realidad virtual stand alone, es decir que incluyen todo el hardware necesario para funcionar sin necesidad de una PC o un smartphone a los que conectarlos. Estos datos fueron confirmados en el foro Ars Técnica y agregaron que en el mismo código se especifica que se trata de una unidad independiente o stand alone. Es más, una cadena de código sugiere que podría tener cierta capacidad de procesamiento interno, además de alguna fuente de conectividad inalámbrica como puede ser WiFi. Recordemos que Valve está trabajando junto a AMD para crear la consola portátil Steam Deck, por lo que no sería muy descabellado pensar que quizá estas gafas incluyan procesamiento gráfico RDNA, tecnología que también estará presente en el nuevo SOC ARM, Samsung Equinos 2200, que incorporará el próximo Samsung Galaxy S22, siendo un desarrollo más que potable para un producto de este estilo y además pudiendo llevar el gaming un paso más allá en las arquitecturas ARM. El que salió finalmente ha sido el esperado eFootball 2022, el juego de fútbol de Konami que reemplaza a su marca PES o Pro Evolution Soccer y además pega el salto al modelo Free to Play. Este juego está disponible en Xbox Series, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4 y PC, y próximamente llegará a iOS y Android. Básicamente esta versión lanzada es casi una demo y recién veremos la versión final el 11 de noviembre cuando lleguen la mayoría de los más de 600 equipos disponibles y el modo eFootball Creative League, que sería el nuevo MyClub. Entre las principales novedades se encuentran el cambio de motor pasando del Fox Engine para apostar por el Unreal Engine. También se han rehecho animaciones, puesto el foco en los duelos y mejorado también los comandos de ataque y defensa. Por el momento únicamente es posible jugar partidos multijugador y offline contra la máquina, todo con crossplay entre consolas de la misma marca, es decir Playstation con Playstation y Xbox con Xbox. En pantalla están viendo los equipos y los estadios disponibles, y como pueden comprobar en contenido, no estamos tan lejos de las demos que nos venían en CDs con las revistas a finales de los 90 y principios de los 2000. Ahora si no les gusta el fútbol, lo que si les va a gustar son las críticas negativas de los usuarios en Steam, porque a pocas horas de haberse lanzado el eFootball 2022 y en el momento de hacer este video, en la tienda de Valve el juego tiene un 91% de críticas negativas, llevándose la hermosa calificación de extremadamente negativas. Las principales quejas de los usuarios están obviamente en que el contenido es muy limitado, pero también sobre aspectos técnicos, jugables y muchísimos bugs. Que arruinaron el juego, que le quitaron movimientos, que se mueve a 30 frames, que es un juego de celular, que es la peor experiencia del año, que es un simulador de bugs y que arruinaron la saga PES son algunos de los mejores comentarios de Steam en castellano. Además los mejores bugs se han recopilado como siempre en las redes sociales, con las caras de Messi y Ronaldo como las más chistosas. Seguro que en unos días estos fallos se arreglan y las calificaciones también cambian, pero por lo menos nos dieron bastante material para cagarnos de risa en esta morcilla. No sé si recuerdan morcillas pasadas, porque se los conté hace bastante tiempo, que se había conocido que Asus estaba trabajando con Noctua para crear un modelo entre los dos de la GeForce RTX 3070. Bueno, en estos días se filtraron fotos de esta nueva GPU, y si, como todos pensábamos, no es una placa, es un monstruo. La Asus GeForce RTX 3070 Noctua OC es una placa de video de dimensiones desproporcionadas. Ocupa 4 slots PCI porque tiene que hacer espacio para los dos ventiladores Noctua, y eso implica llevar un pedazo de estructura metálica para soportarlos. Estas imágenes se han conocido gracias a la cuenta de Facebook de Asus Vietnam que luego obviamente borraron. Además, en el mismo post publicaron el precio de este modelo, unos 1130 dólares de salida nada más, precio que se inflará una vez que salga al mercado. Ahora habrá que ver si realmente se lanza, y si es así, que tan potente es su sistema de refrigeración con estos dos ventiladores Noctua para PC, y como se comparan contra las soluciones actuales, que además de ser más vistosas, ocupan muchísimo, pero muchísimo menos espacio. Toca otra de Valve, pero sobre el producto que todos queremos tener, pero casi nadie puede pagar. Hablo obviamente del Steam Deck. Esta semana se conocieron datos sobre su rendimiento gracias a un medio chino que ha obtenido un kit de desarrollo de este Steam Deck, y ha publicado una review de esa unidad. Recordemos que siendo un prototipo muy temprano en el ciclo de desarrollo, su rendimiento final puede variar. Pero lo importante es que según muestra en imágenes este medio chino, la Steam Deck logra correr Doom a unos 60 FPS en calidad media, Shadow of the Tomb Raider a 30 FPS en calidad máxima, y toqueteando varios parámetros llega a 60 FPS. Cyberpunk 2077 se juega de 20 y a 30 FPS y el Dotita en calidad baja a 80 FPS. La Steam Deck cuenta con un panel IPS táctil de 7 pulgadas con una resolución de 1280 x 800 píxeles, todo movido por un procesador AMD Ryzen de 4 núcleos y 8 hilos de procesamiento, gráficos AMD RDNA2 con 502 Steam Procesors y 16 GB de memoria RAM. Si todo sale bien, esta consola llegará al mercado a finales de este año con precios que van desde los 400 dólares por el modelo base, hasta los 650 dólares por el modelo con mayor capacidad. Eso siempre y cuando no empiecen las reventas, el scalping y los bots, porque gracias a la muy poca cantidad de existencias que saldrán de lanzamiento, a pesar de precomprarla u ordenarla ahora, a los más ansiosos les tocará esperarla hasta mediados de 2022. Vamos con una del equipo azul que no tiene que ver con los CPUs sino sobre conectividad inalámbrica. Si señores porque Intel ha revelado nueva información sobre la próxima generación del estándar de red inalámbrico WiFi 7 que promete que alcanzará unas velocidades de hasta 30 Gbps, unas 3.6 veces más de lo que ofrece el actual estándar WiFi 6 802.11ax. Para lograr esta hazaña se han toqueteado muchísimos parámetros técnicos que no les voy a contar para no dormirlos tan temprano. Ahora no es para saltar en una pata todavía, porque la especificación de WiFi 7 aún está siendo revisada por los miembros del alto consejo a Jedi de la WiFi Alliance. Por lo que se sabe no se publicaría hasta 2023 y no estaría disponible para el público hasta 2024, así que chicos todavía falta mucho para que tengamos que preocuparnos por este nuevo estándar, pero como Intel sabe que el que pega primero pega dos veces, ya desde ahora empieza a quemarnos la cabeza sobre esta nueva conectividad. El que finalmente pudo sacar pecho es Amazon, porque su nuevo MMO New World se ha consolidado como un éxito, abriendo sus puertas de forma oficial con más de 700 mil jugadores simultáneos. Según informa la web SteamDB, New World ha obtenido un pico de unos 734 mil jugadores simultáneos y una media de unos 577 mil jugadores. Es una locura, pero que muestra el hambre de los jugadores por los MMO, y quizá también el cansancio de las alternativas actuales del mercado como WoW, Elder Scrolls o Final Fantasy. Ahora no es todo color de rosas, dado que a pesar de estos números, Amazon no puede dar abasto con la demanda de conexiones. Tiene a su disposición su propia empresa de servidores y se cuelga, pero que picardía. Eso ha generado que hoy el juego tenga únicamente un 47% de críticas positivas en Steam, debido a que no es posible conectarse, requiriendo varias horas de espera para poder entrar solo para que el juego crashee o mucho peor, existan bugs en la cola de espera que hacen que el contador se reinicie. Un chiste muy divertido para el que lleva 3 horas conectado esperando poder jugar. Claramente chicos que este MMO vino para quedarse y será cuestión de tiempo hasta que habran más servidores y que puedan atender a esta demanda tan masiva. El que ha aparecido en estos días nuevamente ha sido el Intel Core i9-12900K. Lo hizo en el apartado de benchmarks del conocido software CPU-Z. Al medir su rendimiento mononúcleo con esta aplicación, el 12900K ha alcanzado unos 825 puntos, confirmando por el momento que estamos ante un nuevo líder en el rendimiento bajo estas cargas de trabajo. Por ejemplo, el AMD Ryzen 9 5950X se mueve en los 648 puntos por lo que la CPU de Intel le pasa el trapo por un 27,3%, un toquecito nada más. Lamentablemente el dato del rendimiento multinúcleo sigue siendo un misterio dado que fue censurado en estas imágenes. Ahora si tomamos el tamaño de las barritas del test, estaríamos ante números similares a los del Ryzen 9 5950X. Este último cuenta con 16 núcleos y 32 hilos, contra los 8 núcleos de alto rendimiento, los 8 de alta eficiencia energética y los 24 hilos del Core i9-12900K. Aparte, si recuerdan, en la morcilla pasada les mostré un benchmark donde el nuevo procesador Intel tope de gama superaba al Ryzen 9 5950X en multinúcleo bajo Cinebench R23. Seguramente en próximas morcillas tendremos nuevos datos sobre este CPU y un poquito de información sobre los demás que se presentarán, según parece, dentro de muy poco nada más. Una de las noticias más importantes de la semana fue sobre la tecnología de Sony que permitiría sumar los juegos de PlayStation 5 a su plataforma PlayStation Now, permitiendo así viciarles en la PC. Según la última patente presentada por Sony, se ha conocido que la compañía está contemplando la posibilidad de sumar juegos de PlayStation 5 a su plataforma de streaming PlayStation Now o PS Now para los amigos. Básicamente Sony emularía el movimiento de Microsoft con el Xbox Game Pass Ultimate y xCloud, servicio en el que transmite los juegos de las Xbox Series o sus predecesoras a PC y dispositivos móviles. En la patente que se conoció esta semana se puede ver cómo Sony lograría este objetivo al agrupar varias unidades SSD NVMe con el fin de proporcionar datos a alta velocidad a un dispositivo cliente. La descripción utiliza específicamente juegos como ejemplo y explica cómo la información puede ser enviada al usuario desde múltiples SSDs diferentes para asegurar un rendimiento estable si un SSD se satura, se sobrecalienta o se muere en pleno vicio. Básicamente sería una infraestructura de red para streamings basada en SSDs con velocidades similares a las unidades que incluye la PlayStation 5, permitiendo que los juegos de esta consola puedan sumarse a PlayStation Now, servicio que por el momento tiene más de 700 juegos de PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation 2 que se pueden jugar por streaming en varios dispositivos. Esto claramente que no se va a dar en el corto plazo, pero es una excelente noticia para todos los usuarios de PlayStation y de PC sobre todo. El que no conoce el freno es Nvidia, porque esta semana ha lanzado un aviso en su web para los developers de videojuegos. En este comunicado se los invita a probar y dar a conocer su opinión respecto a una nueva versión experimental de su tecnología Deep Learning Super Sampling. Básicamente en este anuncio están confirmando que llegará un nuevo estándar de DLSS, dado que estas serían las primeras pruebas de la industria con esta versión de la tecnología que buscará seguir mejorando el rendimiento de los juegos sin prácticamente afectar la calidad visual. El misterio principal es si estaremos ante la versión 2.4 o 3.0 de Nvidia DLSS. Una de las principales ventajas de un enfoque de aprendizaje profundo para el super muestreo es que el modelo de inteligencia artificial puede mejorar continuamente a través del entrenamiento continuo en los servidores de Nvidia. Cada una de las principales versiones de producción de DLSS ha proporcionado una mejor calidad de imagen en una gama más amplia de juegos y aplicaciones, y si muchos más estudios y desarrolladores comienzan a aplicarlo y utilizarlo, será todavía más potente y más popular. Cortamos con una de gaming que a más de uno nos está haciendo replantear conseguirnos un equipo de realidad virtual. Capcom, Oculus Studio y Armature Studio anunciaron que Resident Evil 4 VR se lanzará el próximo 21 de octubre. Estamos ante una nueva versión del exitosísimo juego de la saga de zombies, pero que ahora llega renovado para viciarle de forma mucho más inmersiva. Resident Evil 4 VR permitirá la teletransportación y el movimiento a escala dentro de la habitación para explorar el entorno a gusto, con opciones de calidad de vida en el movimiento y una opción para darle sentado. Tanto los puzzles como los objetos se han recreado en realidad virtual para que también sean completamente interactivos. Este nuevo juego permitirá interactuar a los jugadores con el mundo de una forma nueva y diferente de cómo se juega en PC y consolas. Las armas y los ítems se han rediseñado como objetos físicos que se pueden recoger e interactuar dentro de este mundo. Resident Evil 4 VR tiene una pinta sacada, y junto con Half Life Alyx son dos títulos que quiero viciar si alguna vez consigo intercambiar un riñón por esta hermosura. Una de las noticias más picantes de la semana ha sido la confirmación de que tenemos varios meses de escasez por delante. Ha sido el aseo de AMD, Lisa Su, la que en una charla de la Code Conference 2021 ha afirmado que la escasez de chips se mantendrá durante todo este año e incluso durará hasta el año que viene. La ejecutiva espera que la escasez se prolongue durante toda la primera mitad de 2022 y que recién pasado dicho periodo se descontracturaría un poco, pero no del todo. Lisa Su afirmó que desde ese punto en adelante la escasez sería menos severa, pero no dio más predicciones sobre este fenómeno y cómo AMD podría ayudar, pero básicamente dejó clarito que todavía tendremos que esperar muchos meses más para conseguir un buen precio en una placa de video. Bueno, pero otra información afirma lo contrario. Sucede que el mercado tecnológico chino está comenzando a sufrir las primeras consecuencias de una crisis energética que está afectando al país y que generará mucha más presión en las cadenas de suministro globales, generando así escasez de todo, pero de todo. Dado el incumplimiento en las emisiones de carbono en 20 regiones de China, las autoridades del régimen han empezado a tomar acciones, básicamente racionando el consumo de electricidad y con esto afectando su industria. Esto significa que todos los productos Made in China sufrirán el impacto, desde tecnología, juguetes, ropa o alimentos. Según indican medios internacionales, las fundiciones de aluminio afectadas por el aumento de los precios de los materiales, hasta los productores textiles o compañías que procesan soja han tenido que disminuir el ritmo de su actividad e incluso parar sus operaciones por completo. Básicamente lo que está haciendo China es reorganizar su crecimiento, golpeando los números en el corto plazo, pero para asegurarse un buen desempeño a futuro. El tema es que hacerlo justo en este contexto de escasez y de alza de precios tecnológicos, las medidas de este estilo pueden generar muchos más problemas que soluciones en la industria de este mercado. El que se fue de boca ha sido MSI, porque con una nueva promoción ha confirmado la fecha de lanzamiento de los próximos procesadores de Intel, los Alder Lake. MSI en una landing page anunció un evento para avisarle a sus usuarios que ya pueden pedir los kits de actualización para socket LGA 1700, para los watercoolers MSI MAG Core Liquid R y MSI MPG Core Liquid K. Esta promoción arrancará el 4 de noviembre, el día que se supone saldrán a la venta estos procesadores y durará hasta el 30 de abril del año que viene. Ahora, más allá del 4 de noviembre, se espera que a fin de mes, más puntualmente el 27 de octubre, se anuncien oficialmente los tres modelos de los CPUs Intel a Alder Lake y se abran al mismo tiempo las precompras. Tengan en cuenta también que será el mismo 4 de noviembre cuando lleguen las reviews independientes, por lo que los más apurados estarían comprando a ciegas o basándose en los rumores y filtraciones. Los CPUs que Intel lanzaría el 27 de octubre serían el Core i9-12900K, el Core i7-12700K y el Core i5-12600K. Los demás modelos de la familia se presentarían oficialmente en la CES de Las Vegas, que ocurre siempre los primeros días de enero. La que volvió a aparecer esta semana ha sido la Radeon RX 6600 de la mano de Sapphire. En dos e-commerce, uno portugués y otro holandés se ha filtrado el diseño y el precio de la Sapphire Pulse Radeon RX 6600, una placa de video que todavía no ha sido anunciada oficialmente pero que gracias a filtraciones conocemos que saldría a la venta el 13 de octubre. Bueno, lo más interesante ha sido su precio, unos 590 euros, que no sería definitivo dado que la Sapphire Pulse Radeon RX 6600 XT, es decir, el modelo superior, aparece en el e-commerce valiendo unos 530 euros pero sin stock. También en Alemania, otra tienda filtró la MSI Radeon RX 6600 Mech 2X a un precio de 600 euros. Como les comenté en la morcilla pasada, hablamos de una guasada de precio por una placa de gama baja. ¿Recuerdan a la Nintendo Switch Pro, la que luego fue anunciada como la Switch OLED? Bueno, el modelo capaz de correr juegos a 4K no estaría tan muerto según afirma Bloomberg. Según este portal económico, una fuente cercana a la gran N le confirmó que al menos 11 estudios están desarrollando juegos con una resolución 4K para una consola que aún no existe. Esto es porque de mano de Nintendo habrían recibido kits de desarrollo o dev kits que les permitirían realizar dichas pruebas. Según Bloomberg son 11 empresas chicas y grandes en todo el mundo, e incluso una que nunca ha hecho un juego en su vida. Una tal Zynga. El tema es que el otro día de publicada esta noticia, Nintendo confirmó en un comunicado que la información de Bloomberg sobre la Nintendo Switch Pro es falsa. En estas líneas, Nintendo confirma que por ahora sus esfuerzos se centrarán en la Switch OLED y en ningún otro hardware adicional. Recordemos que esta consola llegará el 8 de octubre a unos 350 dólares y ha significado un baldazo de agua fría para todos los que esperábamos que Nintendo actualice el hardware de su consola por uno más potente. Habrá que esperar nuevas morcillas para tener más información sobre este tema, pero es fija que ni este año ni el que viene tendremos otra Switch, pero nada dice sobre una nueva actualización de esta consola en un futuro no tan tan lejano. Vamos a cerrar esta morcilla con una adquisición cortita, y es que Netflix ha comprado su primer estudio de videojuegos. Se trata de Night School Studio, creador de Oxen Free, título que dieron gratis hace poco en la Epic Games Store y que hoy puede viciarse en PC, consolas y smartphones. Este es el primer paso del gigante del streaming en el mundo de los videojuegos, pero claramente que no será el último tras anunciar sus intenciones de entrar en este mercado hace algunos meses. Es más, en varias partes de Europa sus usuarios pueden acceder directamente a los primeros 5 videojuegos de este servicio en Android sin costo adicional, anuncios ni micropagos. Esta compra le dará al estudio de California una espalda en forma de billetera para sus próximos proyectos, que seguramente van a estar atados a algunas de las series más exitosas producidas por Netflix. Ahora si chicos, vamos con la mejor sección de la morcilla de noticias, que es obviamente el bonus track. Empezamos con una picante que seguramente más de uno de ustedes ya escuchó hablar, y es la prohibición del gobierno chino hacia las criptomonedas. El Banco de la República Popular de China ha emitido un comunicado en el que se prohíbe de forma efectiva cualquier actividad relacionada con las criptomonedas o criptodivisas, incluyendo pagos, trading y actividades publicitarias, condenando a la ilegalidad a todas las actividades de negocio relacionadas con estas monedas. Las razones dadas por la entidad han sido evitar los riesgos que entraña para la estabilidad nacional el uso de las criptomonedas, debido a que todas están expuestas a los riesgos de la especulación. Claramente que siendo China uno de los pilares de la minería, esta noticia ha tenido un gran impacto en el valor del Bitcoin que ya venía comiéndola por la quiebra de Evergrande, el gigante inmobiliario chino que tenía que pagar intereses pero que volvió a incumplir por segunda vez. Eso activó las alarmas e hizo que las bolsas de todo el mundo, e incluso las criptomonedas, se desplomen por este gigante que está por caer. Igualmente ayer se conoció que el régimen chino salió a rescatarla, justamente para evitar el impacto en su economía de la caída de una empresa de esta envergadura. Si alguien me hace el favor de comentarle este caso a Milley o a Expert porque es hermoso el capitalismo y la libre empresa, pero cuando las papas queman siempre tiene que salir el dolobu del estado a bancar los chanchullos privados. El que ha tenido que sacar la billetera esta semana ha sido Activision Blizzard porque se conoció que ha tenido que ponerse con 18 millones de dólares para los empleados que hayan sufrido acoso y discriminación en su empresa. Este fondo ha sido creado para resolver la disputa entre Activision Blizzard y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, ente que venía investigando la compañía. Según este nuevo acuerdo, las demandantes que hayan sufrido acoso sexual, discriminación por embarazo y o represalias relacionadas o despido constructivo podrán solicitar ayuda a la EEOC. La comisión determinará si el demandante tiene razón y cuánto dinero se le concederá. El monto sobrante del fondo común de 18 millones de dólares será donado por esta entidad a organizaciones benéficas de su elección, centrándose principalmente en las enfocadas en cuestiones de diversidad e igualdad en el trabajo, concientización sobre el acoso y la promoción de las mujeres en la industria del gaming. Ahora, si bien puede parecer un montón de plata, es un vuelto para la empresa que solo en el segundo trimestre de este año generó 2.300 millones de dólares en ingresos. La EEOC se hubiese puesto un poco más las pilas y hubiese pedido más guita. Como vemos, billetera mata galán y Dios sabe cuántas empresas han logrado callar estas denuncias por poner los 18 millones de dólares al comienzo y no al final del recorrido. Vamos con la última del bonus track y es una que muestra por qué es muy poco probable que alguna vez veamos un GTA 6. Allá se conoció que Outmaking Games, una organización británica de desarrolladores de videojuegos, ha enviado una carta abierta a Rockstar pidiendo que se modifiquen los contenidos transfobos o transfóbicos en la nueva versión de GTA V. Recordemos que el editor volverá a relanzar una vez más de nuevo y otra vez el GTA V que salió en 2013, pero ahora en PlayStation 5 y Xbox Series el año que viene. Según un artículo de Kotaku, el mundo de los santos está repleto de situaciones, personajes y elementos transfóbicos, y para esta organización, dada la importancia cultural de GTA V en todo el mundo, Rockstar tiene la responsabilidad social de no promover la violencia hacia las personas trans y de género diverso. Es un pedido extraño en un juego donde la violencia y la discriminación es para todos por igual. Claramente que Rockstar no se ha expresado al respecto, pero para mí este tipo de controversias son las que dinamitan la posibilidad de que la saga mantenga su esencia clásica en una nueva entrega, esencia que se basa en discriminar a todo el mundo, sea trans, homosexuales, latinos, negros, rednecks, e incluso la mentira del sueño americano en la clase media alta estadounidense, o cualquier grupo cuyo estereotipo se pueda exagerar y generalizar con tal de contar una historia. Bueno loros estas fueron las noticias más importantes de tecnología y gaming desde el sábado 25 de septiembre hasta hoy primero de octubre. Como siempre, muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.